Durante el verano aumenta la movilización hacia los pueblos del interior, sobre todo este fin de semana que están previstos festivales artísticos en Guara y Pica. Desde la esquina de Barros Arana con Sejer salen los transportes hacia estas localidades y planean hacer viajes especiales durante la madrugada. Las salidas van a ser normales de acá hasta las 8 aproximadamente. Cada 12 minutos trabajamos todos los días. Pero de allá para acá de Pica por lo menos la última igual va a ser a las 8 pero después hay salidas especiales. Después de las actividades que hay que terminan aproximadamente a las 8.30 o 2 de la madrugada van a bajar máquinas para acá. Así que no va a haber problema para el retorno. Los viajes a Pica tienen un valor de 3.500 pesos y durante la madrugada se espera que ronden los 5.000 pesos. Todo depende del conductor. Algunas personas tienen limitaciones para viajar por el tema económico. Imposible por la situación que estamos pasando, no hay dinero y el estrés, no están los ánimos como para pasear. Ese es el tema, sobre todo plata más que nada. Otros tienen ya planificado el paseo familiar. Generalmente lo hacemos a lugares como La Huayca, Pica, Miña también a veces. Son los que más recurrentemente visitamos. Van a ver en estos días festivales en Pica, festivales de música en Pica, en Guara, en Colchane. ¿Ustedes piensan asistir a estos eventos? Sí, sí. Sobre todo nos gusta el de Pica, que es bastante concurrido con gente o digamos artistas de renombre. Sin duda que la parrilla de artistas de Pica resalta con estrellas como Paloma San Basilio, Miriam Hernández y el grupo Los Jarcas. Mientras que en Guara los aplausos se los llevarán los hermanos Vázquez, programación que está disponible en el Facebook de ambas municipalidades. Al parecer ya no hay hospedaje disponible dada la alta demanda. Pero lamentablemente hemos tratado de, no sé, adquirir dónde quedarnos, como hospedaje y todo, pero está topado. Entonces yo creo que vamos a ir por la noche a ver cómo se llaman los artistas que están llegando, pero algo rápido. Los turistas prefieren a Iquique por sus playas y lo accesible que resulta viajar a los pueblos del interior. Somos de Vallenar y no conocemos, vengo primera vez que vengo para acá para Vallenar. A Iquique. ¿Y qué lugares de Iquique o de la región ha visitado? Ahora vamos a Pica. La Tirana también he visitado, he conocido, varios lados. ¿Qué es lo que más le gusta de venir a Iquique? Las playas. Santiago, San Bernardo. ¿Qué es lo que más te gusta de visitar a Iquique? Las playas, Gabancha. Iquique se está promocionando como un destino turístico no solo de playas y de compras, sino también de cultura, eventos, música, gastronomía y tradiciones. De allí que son varias las actividades y exposiciones costumbristas programadas para esta temporada estival en la región.